Y de la noche, tres reclamos de placer Caracoles son tesoros, adornados en tus pelos En mis manos los pecados, que en mi adelante la luna En tus ojos los delirios, que el mar en el mundo entero Llevo tu boca pegada a mis copias, llevo tu boca pegada a mis sabores Llegó tu boca de perna de mi retina, llevo tu boca en la boca a quien me mira Llegó tu boca pegada a mis copias, llevo tu boca pegada a mis sabores Llegó tu boca impenada a mi retina, llevo tu boca en la boca a quien me mira Llego tu boca en la boca de quien me envía Llego tu boca en la boca de quien me envía Me siento, me paro un momento Preciso el encuentro No quiero saber si te fías No quiero saber si te fías Te juro por los dioses que ayer no mentías Puede que otro día, sí, puede que otro día Te juro por los dioses que ayer no mentías Te quiero llevar donde tu pecho Y te quiero dar la cuenta tuve Te quiero cantar lo que no le explica nada Te quiero dar la gracia para volver a peinarte Colmarte de constelaciones Que todo lo que cante haga mejor Te quiero cantar en tu mirada Llego tu boca pegada a mis pupilas Llego tu boca pegada a mis sabores Llego tu boca impregnada a mis letinas Llego tu boca en la boca de quien me envía Llego tu boca pegada a mis pupilas Llego tu boca pegada a mis sabores Llego tu boca impregnada a mis letinas Llego tu boca pegada a mis pupilas 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 La de ella, la siento No, 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 no. No, no, no.